¿Qué pasado listas? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video para el canal En este video les voy a mostrar un deck fun, un deck divertido, un deck para pasar el rato No es meta, ni pretende serlo, ni mucho menos Y bueno, este deck lleva 2 boxeador, 2 sabia amazonas 3 guardia celta convertido, 1 medio cerrado, 3 super apuro de cabeza 2 el guerrero volviendo con vida, 2 muros de espejo 3 meralmorph, 1 maldición de anubis y 1 torbellino de tacua Si no tienen alguna carta, si les falta alguna pueden meter la nueva carta de trampa Que está en la caja más reciente que es contra ataque medio Ya que nos sirve como un muro de espejo por así decirlo Entonces pues las cartas que les hacen falta pueden meter contra ataque medio o controlador de enemigos La base del deck pues son los monstruos Si tienen otro boxeador pues métanlo y saquen una sabia amazonas Y pues eso sería todo Vamos a ver algunas repeticiones que guarde Esta contra Contra Yami Yugi Si no me equivoco esta fue contra un deck de mausoleo del emperador Como el deck que les traje el día de ayer O el día de anter No se cuando este subiendo este video Y la verdad pues este deck Pues me dio resultados decentes Digo para hacer un deck de prueba Un deck fun Para pasar el rato pues está bien Digo para Para olvidarnos un poco de Del ojos rojos y de fénix y de todo lo del meta actual Aquí pues el efecto del boxeador es que cada que destruimos a un monstruo De nuestro oponente En batalla y lo mandamos al cementerio Le podemos poner un contador al boxeador Este Durante Durante cualquier turno Bueno más bien durante nuestro turno Podemos retirar dos contadores O dos o tres Si dos contadores E invocar de modo especial Desde nuestro deck un monstruo de tipo tierra Pero bueno para lo que nos importa El boxeador Es para Para ponerle contadores Y que el boxeador no pueda ser destruido Ni en batalla ni por efecto de trampas Bueno en si de ninguna carta No puede ser destruido En batalla Ni por efectos de monstruo Ni por efecto de mágicas Ni por efecto de trampas Aquí pues me bajó a su A su invasor Saqué mi muro de espejo Y mi mera amor Aquí activé lo que fue el efecto de mi boxeador Para que Retirar el contador Y Y que siga en el campo Yo no podía bajar monstruos Porque Sabía que tenía el golem de lava Entonces Pues lo único que podía hacer Era atacarlo Y pues así me la pasé Todo el duelo Con el boxeador Ya que con el Mientras le seguía destruyendo monstruos Pues El boxeador seguía aumentando Sus contadores Aquí yo creí Que había bajado otro monstruo Pero bajó a Al invasor Activé el efecto del boxeador Lo que hizo él fue Activar su providencia Pero el boxeador no se destruye Solamente le retiré un contador Entonces Él ya Ya no tenía Ya no le daban los puntos Para Para poder invocar A algún monstruo fuerte Y se terminó rindiendo Luego tenemos Este otro duelo Que si no me equivoco Fue un Un deck psíquico Me parece O un deck De Ojo rojo Zombies Y bueno Pues Como ya todos saben El guardia celta convertido No puede ser destruido En batalla Por Monstruos de 1900 O más de ataque Entonces Nos puede servir Como buena defensa En dado caso De que no tengamos Trampas Para poder aguantar Algunos turnos Con la sabia Amazones Pues Atacamos Y le vamos Destruyendo Sus cartas Boca abajo ¿Verdad? Sacó su curivo Pues yo con el Con el Meralmorph ya la hacía Activó super apuro Pero yo activé el mío Y se resuelve el Del El del duelista en turno En mi caso yo estaba atacando Entonces se resolvió primero mi super apuro Y aquí lo pude haber destruido Si tenía alguna carta seteada Lo pude haber hecho Y pues aquí destruí lo que le quedaba Que era su agujero de trampa Exclusa Aquí todavía estaba usando El contraataque medio Pero después lo saqué Para meter otras Había amazones Porque nada más estaba jugando Con una Y Luego me salían puras mágicas No me salía ningún monstruo A pesar de jugar con equilibrio Solamente me salía el monstruo De primera mano Y ya no me salía nada Como pueden ver Ahorita ya llevo varios turnos robando Y no me ha salido ningún otro monstruo Lo bueno es que aquí podía revivir A la sabia Con el guerrero volviendo con vida Y es por eso que llevo Estas dos cartas Porque los Seis, siete monstruos Que llevamos Pues son guerrero Y aquí Murió Vamos contra Los hermanos Paradoja Este sí fue un deck Zombie Ojo rojo zombie O más bien Fue un deck zombie Porque Estaba usando Costón doble Es que se me va el nombre Se me fue el nombre No Fue un deck ninja Entonces Aquí deje que me atacara Saque a Boxeador Use Meralmorph Se lo equipé Destruí a su ninja El efecto de mi boxeador se activa Y el efecto de su ninja del dragón negro Quiere regresar a mi monstruo desterrado Y pues aquí Se termina rindiendo Y entonces Este sí es contra El deck de El ojo rojo zombie Estos duelos son de hace Veinte minutos Más o menos Media hora Estuve jugando Unos siete Ocho duelos Con este deck Gané cinco Entonces pues No está tan mal No está tan mal No está tan mal I set a car I end my turn My turn I draw Watch and learn I summon a monster In attack position I set a car I set a car In my hand From my hand Aquí me la aplicó Porque Desperdició mi super apuro Él usó su Su torbellino de Takwa Pero aún tenía otro super apuro Y esto es a lo que les digo Luego no te sale ningún monstruo Y es por eso que yo metí La otra Sabia Entonces Ya me han estado saliendo monstruos Más seguido Desconozco porque usó Usó su habilidad Aquí dejé que me destruyera No tenía ningún problema Porque pues él gastaba sus cartas Y yo podía Revivir por así decirlo Al guardia celta convertido Aquí yo quería ver si tenía algo Activable boca abajo Por eso me Me estampé Porque de todas formas sabía que No me iba a matar Como vi que no tenía nada Pues decidí activar Super apuro Para deshacerme rápido De su De su Red Eye Zombie Aquí ya pude bajar A la Sabia Usó muro de espejos A quemar al Morph Para destruir a su Gosuki Ya que el efecto de Gosuki No se iba a poder activar Porque él no tenía cartas En su mano Y luego aquí lo que hice Fue atacar primero con la Sabia Para destruir lo que tenía boca abajo Y aquí saca Super eficacia Y después de eso Se termina rindiendo Porque sabía que no Podía hacer Nada Y bueno chicos Como pueden ver Es un deck Competitivo Diría yo Hasta cierto punto Hay algunos decks A los que Si definitivamente No les pueda ganar Como a Toon A Fenix Y Algunos contra Los que va a tener Complicaciones Pero se les puede ganar Como es El de la estatua Control O Como Los ninjas Pero Pues hay por si Lo quieren armar Y pasarse Un rato Ameno Ahí yo les dejo Yo les dejo Este deck Y bueno Esto sería todo Por el video de hoy Ojalá que les haya gustado Dejen su like Suscríbanse Y ya saben No olviden compartirlo Pueden dejar sus comentarios Acá abajo La mayoría los respondo Todos los leo Pueden decirme Que deck Quieren que suba Y bueno chicos Esto sería todo Hasta la próxima ¿Qué?